Son de amores Y en tu mirada sin morir, viéndote cerca junto a mí Y que los hijos de este amor lleven tus sueños Ay amor, 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 quédate cerca Que las tormentas junto a ti son pasajeras Ay amor, mi amor, amor, yo así te quiero Tan bonita y tan real, tan sencilla y tan audaz Que era el amor el de esos ojos decía mi abuelo Tú mi estrategia pa' escribir muchas canciones Inspirado siempre en ti, busco tu nombre Y entre las letras de mi amor, entre el recuerdo y la razón Yo solo encuentro que te amo, solo es tu encuentro Ay amor, 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 quédate cerca Que las tormentas junto a ti son pasajeras Ay amor, mi amor, amor, yo así te quiero Tan bonita y tan real, tan sencilla y tan audaz Que gran amor el de esos dos decía mi abuelo Eres tú mi luz y mis ganas de volar Tú eres la pasión de este sentimiento En la eternidad junto a ti yo voy a estar Dios me cumplió Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Ay amor, mi amor, amor, yo así te quiero Tan bonita y tan real, tan sencilla y tan audaz Que gran amor el de esos ojos decía mi abuelo Decía mi abuelo No, 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 no Gracias por ver el video.